En una reunión que se tramitó esta semana en Casa Presidencial, donde estuvieron representantes de la Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Senara, se acordó la intervención paliativa del dique Térraba con la elaboración del plan de inversión que realizará el MOP. La ejecución de las obras arrancará el 27 de agosto con la entrada de la primera maquinaria que enviará el Ministerio de Obras. Los directores Ariel Vega de Obras Públicas y Óscar Salgado de Obras Fluviales invitaron a los vecinos a instruirlos con dos puntos iniciales. Por su parte, Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, se comprometió a apoyar la obra con el envío de maquinaria, la segunda quincena de septiembre. Aseguró que la CNE destinará 700 millones de colones en la primera etapa de esta intervención temporal. Para la solución estructural, Patricia Quirós, gerente general de Senara, indicó que realizarán los estudios topográficos y anunció que presentará el diseño definitivo del dique en el mes de noviembre de este año.